¡Hola Jota! ¡Feliz cumpleaños! Estoy acá en el Corredor Saludable Quiero alquilar bicicletas ¡Hola Jota! Sí, amor, estamos aquí en el Corredor Saludable Es una calle que ahora se queda aquí en la Molina todos los domingos y colocan bicicletas, patines para que los chicos alquilen con el DNI Y es que chévere Ahí está Y te queríamos decir ¡Tío! ¡Tío! ¡Dime! Hay bicicleta de dos Bueno, entonces cuando venga Jota vamos a tirar una bicicleta de dos bien chévere Hijo, te queremos desear el mejor de los cumpleaños Que hayas pasado un lindo día Meri, saludos a todos en Argentina ¿Qué corren los nombres? Pero a ver, empecemos Mira la cámara Jessy A la tía Jessy A Leo A yo Leo A Jota A Maña A Turi A Turi El más grande de la familia A la tía Joa también A todos A todos A todos A la tía Jackie Alias Yaka la Yaka Y miren aquí estamos en la zona de patinaje Ahora vamos a emprender una aventura con Merli Chao hijo mío Te deseo lo mejor Papi te adora Chau Chau Gracias.